Para que no te vayas Que voy a hacer mi vida Si tienes decidido Que partirás mañana Para que no me dejes Hundido en el olvido Sabiendo que no vivo Si tú no me acompañas Para que no me dejes Voy a cerrar la casa Esconderé la llave A donde no la encuentre Voy a llorar tan fuerte Sin importarme nada De modo que la gente Se asome a las ventanas Para que no te vayas Voy a volverme loco Enfermar de muerte A ver si te arrepientes Todo eso y más haría Cariño de mi vida Porque con tu partida Me romperás el alma Para que no te vayas De cariño a una herida Que ni siquiera el tiempo Jamás podrá borrarla Voy a intentar ganarme De nuevo tu cariño Como en aquellos días Que tanto nos quisimos Para que no me dejes Voy a cerrar la casa Esconderé la llave Esconderé la llave A donde no la encuentre Voy a llorar tan fuerte Sin importarme nada De modo que la gente Se asome a las ventanas Para que no te vayas Voy a volverme loco Enfermaré de muerte A ver si te arrepientes Todo eso y más haría Cariño de mi vida Porque con tu partida Me romperás el alma